Hola lectores, soy Alma Lectora y hoy os vengo con un vídeo de top más o menos porque no va a ser ni un top 5 ni un top 10. Os voy a hablar de unos libros que he leído muchas muchas veces durante mi vida. Sé que hay otros libros que he leído más de una vez pero es que estos que os traigo hoy que son creo que ocho los he leído más de cuatro veces más de cinco veces puede que algunas veces y otros más de siete veces así que hoy os vengo a hablar de esos libros que según el título he leído mil veces tantas veces no pero muchas veces sí que los he leído por eso os digo que descarto los que he leído más de dos veces porque ahí hay algunos pues que he releído que leí en el instituto y ahora para el canal los he vuelto a leer pero es que estos los he leído demasiadas veces pero cuando digo demasiadas son demasiadas veces es como mis libros de zona de confort que me gustan demasiado que los leo como costumbre ya que tengo que leerlos sí o sí como que son mi aire para respirar al primero de ellos si no habéis visto el vídeo os lo dejo por aquí porque es que os he hecho ya la reseña de él vale esto este libro es que es mi vida vale desde los 12 años llevo leyéndolo es el libro que más veces he leído en mi vida creo ya llevo tantas veces yo creo que son siete veces siete creo porque ya he perdido la cuenta al principio lo leía de la biblioteca de mi pueblo ahora ya me he hecho con un ejemplar porque digo yo esto ya no puede ser yo creo que mi bibliotecaria elena ya me tiene que mirar hasta mal de decir a ver que tienes una ficha en el libro que sólo sale tu nombre vale esto ya es enfermizo porque no te haces con un ejemplar para tipos ya me he hecho con uno vale ya es mío y es que soy tan maniática con este libro que tenía que hacerme con un ejemplar en la misma edición que tengo la trilogía os estoy hablando de el hobbit de tolky la semana pasada hice la reseña ya de este libro quería hacer una reseña que mereciera la pena que es que se tenía que merecer una buena reseña entonces me costaba mucho hacersela este libro pues desde los 12 años me lo he leído yo creo algunas se me escapará unas siete veces vale con 12 años nos dieron una lista en el instituto y el hobbit salía en ella me lo leí ese verano luego me lo leí con 15 años otra vez cuando salieron las películas del señor de los anillos luego me lo leí otra vez en la universidad y luego pues han ido ahí sucediendo unas cuantas veces pues creo que cada vez que salía la película del señor dos anillos cuando salió la película del hobbit me lo volví a leer cuando abrí el canal me lo volví a leer y cada vez lo disfruto más y más y me encanta es que me encanta lo disfruto muchísimo y si queréis saber pues mi opinión de verdad con muchísimos detalles pues en la reseña de verdad la reseña libros que llevo leyendo desde el instituto que me descubrieron en el instituto vale y cambiando de lo que es la prosa pues vamos a ir al teatro y es la casa bernarda alba de federico garcía lorca esto es un cambio radical y yo descubrí pues eso en el instituto la casa bernarda alba la tengo en tres versiones diferentes tengo esta de cátedra tengo otra esa fea tengo esta otra versión de austral y creo que tenía la otra en casa de mi madre que no sé de qué otra editorial era pero había otra pero dije bueno con estas dos creo que me es suficiente pero eso están además las dos con anotaciones y todo porque eran versiones del instituto y las dos están con anotaciones y luego eso otra más en casa de mi madre porque creo que la otra era la suya la que tenía mi madre entonces estas dos eran las del instituto porque primero un año me mandaron una y al año siguiente me mandaron la otra o esta fue la que me compré yo pero esta fue la que manda al instituto y esta es la que me compré yo y luego la otra era que tenía mi madre entonces pues en mi casa había tres versiones de la casa bernarda alba y si me la he leído mil veces y cada vez me gusta más y más y más y otro libro que me he leído muchísimo y lo descubrí en el instituto fue marianela de benito pérez galdós este año tenía pensado leerlo pero no me dio tiempo y le debo le debo una relectura a marianela porque me encanta me enamoró en el instituto y los años que yo fui profe pues se lo mandábamos lo teníamos en el plan de estudios del cole y entonces yo lo releía con los chicos entonces pues durante cuatro años lo tuve que estar leyendo con ellos porque leíamos en clase fragmentos y les mandaba unas actividades y entonces pues cuántas veces lo he releído pues la de mi instituto y las cuatro años de que estuve de profe sí lo he releído cinco veces y este año pues quería haberlo releído pero al final no lo he releído pero eso sí lo he releído bastantes veces pero bastantes veces marianela y me gusta me gusta la historia no es un libro que diga me cansa de tantas veces releerlo y además forzadamente porque para estar dando clases pues es como una cosa que te fuerzan pero no me gusta muchísimo porque es una historia que enseña muchas cosas un libro que es de esos que dicen tienes que leerlo porque es de esos imprescindibles no sé que yo lo cogí de casualidad era de esos que regalaban en un periódico es una portada horrible vale no juzguéis mi edición además es muy viejita está muy fea pero yo la quiero mucho porque desde entonces la he releído muchas veces me enamoró el verano que lo leí es frankenstein de mary shelley está ya veis amarillo destrozado porque la primera vez que lo leí fue en la playa y desde entonces pues lo he leído 45 veces porque ahora ya lo leo siempre en octubre para ese mes de la mujer o para el mes de halloween como queráis dedicarlo vosotros pero me encanta me encanta toda esa historia de moralidad que hay detrás de la creación de un ser a partir de la muerte me gusta muchísimo esa historia y como lo trata a mary shelley y todo es una historia que me cautivo muchísimo cuando lo leí creo que estaba en la universidad cuando lo leí ese verano y me gustó mucho o sea estaba en la playa y no podía parar de leer o sea es que me iba de tomar el sol iba hacia la casa y lo llevaba o sea es que iba andando por la calle te vas a chocar contra la farola me gustó mucho me lo leí en tres o cuatro días y me encantó ya veis es que está amarillo súper bien pobre y me da pena porque quiero comprarme una edición nueva pero es que este no me quiero deshacer de ella porque le tengo especial cariño por eso luego un libro al que recurro mucho 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 pero mucho porque me encanta tim barton la melancólica muerte de chico ostra es un libro al que recurro muchísimo por sus ilustraciones por sus poemas porque me parece súper divertido a veces macabro es tim barton a ver me encanta y esta edición pues viene con los poemas en traducidos y luego al final vienen los poemas en inglés en el original mirar cómo está es que se abre solo porque porque lo cojo tantas veces es que lo cojo tantas veces que ya está que se abre solo porque porque me gusta leerlos en inglés para para ir leyendo los en inglés me gusta leerlos en inglés por esa forma de escribir de tim barton me gusta muchísimo leerlos en inglés en castellano no tanto porque esa rima es muy forzada pero en inglés es que se ves mira se me abre solo por la parte de inglés se me abre solo me gusta mucho lo hago el otro libro que he leído muchísimas veces porque la primera vez la ley con mi hermano para ayudarle luego me lo volví a leer para seguir con la saga luego lo leí cada vez que salía una película es harry potter de it este libro pues es harry potter y lo he leído muchísimas veces pero muchísimas veces me imagino que cuando el peque sea más mayor lo volveremos a leer está descolorido por aquí yo creo que tantas veces no está tan marcado como pensaba de abrirlo porque yo cuando son tapas duras lo cuido bastante pero está descolorido madre mía pero eso es que me lo sé me sé ya muchísimos chistes muchísimas partes yo creo que si lo volviera a releer es que sabría lo que pasa en cada momento no tendría casi ni que seguir diálogos ni muchas cosas me las podría saltar sería ya una relectura estás ya diagonal de esas que dicen súper rápida porque es que yo creo que es uno de los libros que también más veces el releído con el hobbit y este es tan simple ya para mí que ya ya me lo salto bastante y un libro que tengo mucha nostalgia porque lo leí en un momento duro de mi vida porque representa mucho para mí había leído ya un libro por recomendación de mi bibliotecaria y este pues dije voy a comprármelo es tokyo blues de haruki murakami fue un libro que me sentí muy identificada en el momento en que lo leí porque igual que al protagonista pues había perdido a un ser querido y una frase que me marcó muchísimo que la tengo subrayada pero no la encontrado y después de haber leído este libro en aquel momento que tenía unos 19 20 años después de haber leído este libro lo he leído varias veces y es como que te sientes identificado con otros momentos del protagonista como que lo ves evolucionar como que te sientes identificado con otros momentos de su vida también es un libro duro por eso por las pérdidas pero ves como el protagonista evoluciona y como tú evolucionas con esa pérdida del ser querido entonces yo creo que es que me gusta por eso por eso lo he leído tantas veces ya tokyo blues y por eso siempre recomiendo este libro y esa frase es que me marcó tantísimo me gustó tantísimo la tengo casi grabada a fuego en mi cabeza y por último ya no es un libro es el manga que releo muchísimo cada vez que entro en una crisis lectora en un paro lector recurro a un manga este manga hay veces que lo releo todos los tomos hay veces que sólo que sólo releo los 7 8 tomos primeros porque llega a un punto en el que los últimos tomos no me gustan mucho pero este manga este manga cambió mucho en mí y es disnut la contra cubierta esta es que está destrozada la pobre de verdad hay algún tomo que está des se le ha despegado los los lomos los estos las hojas está el pobre bastante cascadete pero sí disnut es es mi manga al que siempre recurro es muy adictivo y es el que siempre me hace volver a tener ganas de leer es un gran manga para mí para mí es el manga que me hace volver a leer lo quiero mucho lo quiero mucho y creo que es una gran opción si quieres volver a leer y no tienes esa capacidad de leer un libro no tienes esa absorción para leer pues estos son los libros que he leído más de cuatro cinco seis siete veces creo que lo máximo han sido siete veces algún libro ocho veces como mucho no sé a lo mejor los he leído más veces decirme en los comentarios qué libros habéis leído vosotros muchísimas veces porque son vuestros libros de zona de confort esos libros que os reconfortan que sabéis que siempre os van a ayudar a salir de un parón lector que os ayudan pues a estar a gusto con la lectura que os ayudan con alguna crisis que os ayudan con eso a salir de vuestro momento crítico como personas si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros si todavía no estáis suscritos y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo hasta entonces disfruta de vuestras lecturas adiós por cierto estoy haciendo la lectura conjunta de el camino de los reyes y el domingo va a haber un directo por no sé si se puede decir no sé la gente es como muy reacia decir que hace directos en tweets pues eso que voy a hacer un directo en tweets os dejaré el enlace abajo el domingo no sé a qué hora exactamente os lo anunciaré por twitter y por instagram y todas las semanas intentaré porque me quiero ir de vacaciones por favor y os anunciaré por instagram os lo anunciaré y por twitter también de que haré los directos por ahí haciendo el resumen de lo que voy a ir leyendo a lo largo de la semana iba a ir haciendo un reading blog pero es que no me da la vida no me da la vida para hacer esas cosas entonces he pensado hacer el directo por tweets y luego ese directo lo resubiré aquí a youtube por si alguien no tiene tweets pues eso que lo podáis ver luego pero si queréis ir comentando conmigo mientras voy haciendo el directo que sepáis que voy a estar en tweets y así poder ir hablando conmigo vale pues eso que nos vemos la próxima semana si no venís por twitter adiós